Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro, con tu cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro, con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierten, jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita No dejes de saltar Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita No dejes de saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar, para saltar Ana Laura es mi amor, de ella es mi corazón Aunque marinero soy, no tengo puerto fijo ¿Dónde llegar? En el azul del mar, sus ojos puedo ver Las velas de mi barco, me llevan a sus brazos Y un día no lejano, por siempre, con ella viviré Ana Laura es mi amor, de ella es mi corazón Aunque marinero soy, no tengo puerto fijo ¿Dónde llegar? En el azul del mar, sus ojos puedo ver Las velas de mi barco, me llevan a sus brazos Y un día no lejano, por siempre, con ella viviré Y un día no lejano, por siempre, con ella viviré Y un día no lejano, por siempre, con ella viviré Papá, cuéntanos un cuento, ándale, sí, por favor Ok, amor, tráeme tu libro ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas, Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque para traer comida Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente ¡Déjame dormir, hormiga! O te comeré y vivirás en mi barriga ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Tú no comes hormigas y no comerás nada si sigues durmiendo Ella era muy diligente Mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes Que no te preocupe Si yo trabajo o no Tú sigue de arriba abajo Que yo seguiré durmiendo Bien, menos de lo que piensas para tu sorpresa Algunas hormigas me estaré comiendo Romiga se apresuraba Y aunque esas palabras no le gustaban Se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual Hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida Mientras que el oso perezoso seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso, todo entumido se cayó Y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas Y se sintió indefenso Vaya, vaya, dijo el oso Hace frío y tengo hambre Mi comida iré a buscar Pronto se enteró que nadie en el bosque había Y todos en sus casas Muy calientitos dormían Sorprendido Se acordó de lo que la hormiga siempre le decía No es posible, pensó el oso Fue muy irresponsable No escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano su alimento Recogía la cosecha, su sustento Y yo, siempre de malas y durmiendo Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba Cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día Y de hambre vas a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón Que estaba soñando ese brigón ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! ¡No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz! ¡Estaba en una pesadilla! ¡Muchas gracias, hormiguita! Ahora sí, me voy a levantar Buscaré aquí cerquita Hojas, flores, miel Juntaré mi comidita Y cuando llegue el invierno Tendré listo un delicioso cóctel La mejor noticia que he escuchado Dijo hormiga al oso Ahora ponte a trabajar Y recuerda Ya habrá tiempo para el reposo En Proverbios 6 dice Perezoso Sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace Y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe, ni líder Sin embargo Durante el verano Reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha Perezoso ¿Cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón hubiera venido Y se hubiera llevado todo Yo quiero jugar con una ovejita Que sepa saltar Que sepa querer Que sepa cantar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta ovejita Bailaré yo Cabeza, hombro, rodillas y pies Y todos aplaudimos a la vez Cabeza, hombro, rodillas y pies Y todos aplaudimos a la vez Levanta las manos y bájalas después Bate la colita y hazlo otra vez Arroz con leche Yo quiero jugar Con una vaquita Que sepa saltar Que sepa querer Que sepa cantar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta vaquita Bailaré yo Cabeza, hombro, rodillas y pies Y todos aplaudimos a la vez Cabeza, hombro, rodillas y pies Y todos aplaudimos a la vez Levanta las manos y bájalas después Bate la colita y hazlo otra vez Arroz con leche Arroz con leche Yo quiero jugar Con mis amiguitos Me gusta cantar TX y bici araña subió por la montaña, vino la lluvia y se la llevó, el sol salió y la lluvia se secó, Itzibitzi araña otra vez subió. ¡Qué arañita tan valiente! Mi araña pequeñita es muy obediente, aunque esté cansada sigue persistente. Itzibitzi araña tejió su telaraña, subió, subió, subió y nunca se rindió. Itzibitzi araña subió por la montaña, vino la lluvia y se la llevó, el sol salió y la lluvia se secó, Itzibitzi araña otra vez subió. ¡Es una araña muy obediente! Mi araña pequeñita es muy obediente, aunque esté cansada sigue persistente. Itzibitzi araña tejió su telaraña, subió, subió, subió y nunca se rindió. Itzibitzi araña subió por la montaña, vino la lluvia y se la llevó, el sol salió y la lluvia se secó, Itzibitzi araña otra vez subió. Mi araña pequeñita es muy obediente, aunque esté cansada sigue persistente. Itzibitzi araña tejió su telaraña, subió, 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 subió y nunca se rindió. Itzibitzi araña subió por la montaña, subió, subió, subió y nunca se rindió. Uy, mirá Víper, cuántos caramelos y esos dulces y esos tordos, mmmm. Sí, y también... Paletas de colores y dulces ricos son, pero dañan los dientes si comes muchas veces. Sabrosos caramelos de azúcar, quiero más, pero también debemos nuestros dientes cuidar. Por eso yo cepillo mis dientes, como toda, toda la gente. Por eso yo cepillo mis dientes, como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes, los que Dios le dio por mucho más. Paletas de frambuesas y goma de mascar, lastimarán tus dientes si comes muchas más. Los dulces son rellenos, solo algunos comeré. Paletas de frambuesas y dulces ricos son, por eso yo cepillo mis dientes. Por eso yo cepillo mis dientes, como toda, toda la gente, como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más. Mi hermanito no tiene dientes. Claro, porque es chiquitito todavía. A mí, a mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente, pero ya está creciendo de nuevo. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además cepillo mis dientes, como toda, toda la gente. Y además cepillo mis dientes, como toda, toda la gente. Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho. Puedo comer dulces, pero ya está creciendo de nuevo. Y también se me cayó este dientes. En la esquina del saguán Encontré el patito guán En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Buen consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Buen consejo sano yo te voy a dar Ovele sea tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan Tarán El patito Juan Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me dejo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dejo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac Los pájaros del campo Cantan su son Las flores del jardín Perfume tan Los ángeles del cielo Alaban al creador Y tú también y yo también Alabemos al señor Y tú también y yo también Alabemos al señor Ardillita, ardillita Canta tú, canta tú Cántale a los niños, cántale a los niños De Jesús, de Jesús Si yo canto, si yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los niños, a los niños De Jesús, de Jesús Corderito, corderito Canta tú, canta tú Cántale a los campos y a las montañas De Jesús, de Jesús Si yo canto, si yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los campos y a las montañas De Jesús, de Jesús Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará Cantará de Cristo, cantará de Cristo Y de su amor, de su amor Todo el mundo Cantará, cantará Cantará de Cristo Y de su amor, de su amor De su amor Canto a los campos y a las montañas Canto a los campos y a las montañas Esta lucecita Esta lucecita Esta lucecita Brillará, brillará, brillará En México y Perú Colombia y Venezuela Honduras, Nicaragua Brillará, brillará, brillará Así como la luna Alumbra las cabañas Así como el sol Alumbra las montañas Así quiero yo Señor Así quiero yo Señor Así quiero yo Señor Que alumbres en mi alma Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Oh niñitos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Oh niñitos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor En pueblos y ciudades Brillará, brillará, brillará En valles y montañas Brillará, brillará También en el campo Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará Brillará, brillará Brillará Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel y les dan Se voltean y se van ¡Qué canción tan divertida! ¡Qué canción tan divertida! ¡Otra vez! Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y se van a trabajar Piden leche con café Piden leche con café Y les dan taza de té Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan Se voltean y se van Acerrín, acerrán Para aquí y para allá ¡Sí! Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y se van a trabajar Piden leche con café Y les dan taza de té ¡Ven! ¡Juega conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y ahora! ¡Para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta esta canción! ¡Cantemos una vez más! Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan Se voltean y se van Arriba Y abajo Para aquí Y para allá Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y se van a trabajar Piden leche con café Y les dan taza de té ¿Sabes? ¿Y saben qué, amiguitos? Me encanta jugar Y cantar con ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡A mí también! ¡Ja, ja, ja, ja! Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan Se voltean y se van Se voltean y se van Cantaba la rana Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Cucu, cucu Vendiendo romero Cucu, cucu Le pidió un ramito Cucu, cucu No le quiso dar Cucu, cucu Se puso a llorar Cucu, cucu Cantaba la rana Cucu, cucu Debajo del agua Cucu, cucu Pasó un caballero Cucu, cucu Con capa y sombrero Cucu, cucu Pasó una señora Cucu, cucu Con traje de cola Cucu, cucu Pasó un marinero Cucu, cucu Vendiendo romero Cucu, cucu Le pidió un ramito Cucu, cucu No le quiso dar Cucu, cucu Se puso a llorar Cucu, cucu Cucu, cucu Cantaba la rana Cucu, cucu Debajo del agua Cucu, cucu Pasó un caballero Cucu, cucu Con capa y sombrero Cucu, cucu Pasó una señora Cucu, cucu Con traje de cola Cucu, cucu Pasó un marinero Cucu, cucu Vendiendo romero Cucu, cucu Le pidió un ramito Cucu Cucu No le quiso dar Cucu, cucu Se puso a llorar Cucu 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 Viper Cucu Cucu Viper quiero tocar un instrumento Cucu Que lindo Lucas ¿Y que instrumento te gustaría tocar? Y no sé amigo, a vos cuál te gusta A mí me gustan los instrumentos que cuando soplos suenan así Me gustan los instrumentos que cuando soplo suenan así Así, 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 como esta flauta Así, 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 como la trompeta Así, 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 cuando suenan juntos ¡Genial! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido! Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Así, 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 como este güiro ¡Qué bien, patito! Así, 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 como los timbales ¡Me gustan los timbales! Así, 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 cuando suenan juntos ¡Ya quiero ser un percusionesa! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Buenísimo, amigo! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así ¡Qué linda la guitarra! Así, 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 como la guitarra Así, 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 como este bachón ¡Voy a tocar el bajo! Así, 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 cuando suenan juntos ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Ay, sí, chicos! Y ahora, con todos estos instrumentos Podemos hacer una banda ¡La banda de la voz!